El 22 de octubre se celebra la fiesta de San Juan Pablo II. Para celebrarlo, en este artículo te compartimos 13 acontecimientos importantes de su vida y obra que quizás no conocías. 1. Casi muere de un disparo accidental a los 15 años. Un amigo le estaba mostrando un arma que creía descargada cuando el amigo en broma apretó el gatillo a poca distancia frente a él, el arma se disparó. Afortunadamente, o milagrosamente, la bala no lo rozó. 2. Tuvo una novia judía en su juventud. Su nombre era Yinka Bir y era una belleza judía con ojos estupendos y cabello negro azabache, delgada, una magnífica actriz. Aunque no se puede describir con precisión el vínculo entre Karol Wojtyla y Yinka, ella fue la primera y posiblemente la única con quien tuvo una relación romántica. 3. Fue actor y dramaturgo. Era miembro de una compañía de teatro y consideraba la actuación como carrera antes de descubrir su vocación al sacerdocio. 4. A los 21 años de edad, ya había perdido a todos sus familiares directos. Su madre murió cuando él tenía 8 años por complicaciones en un parto. Sus tres hermanos murieron durante su infancia y su padre murió de un ataque al corazón cuando él tenía 21 años. 5. Fue atropellado por un camión nazi durante la Segunda Guerra Mundial. En febrero de 1944, mientras regresaba a Casa del Trabajo, fue atropellado por un camión alemán. Los oficiales alemanes se detuvieron y al ver que estaba inconsciente y malherido, detuvieron un automóvil para usarlo como ambulancia y llevarlo al hospital. Pasó dos semanas internado. La terrible experiencia y su sorprendente recuperación le confirmaron su llamado al sacerdocio. 6. Fue arrestado por soldados nazis y escapó escondiéndose detrás de una puerta. En agosto de 1944, durante un levantamiento polaco, soldados nazis barrieron su ciudad para arrestar a todos los hombres jóvenes. Al entrar en su casa, se escondió detrás de una puerta. Los soldados registraron la casa, pero no lo encontraron y se fueron. Luego, se escondió en la residencia de su arzobispo, donde permaneció hasta el final de la guerra. 7. Asistió al Concilio Vaticano II como obispo y ayudó a redactar varios documentos. 8. Colaboró en la redacción del texto final de Dignitatis Humanae, el decreto sobre la libertad religiosa, y Gaudium et Spes, la constitución pastoral sobre la iglesia en el mundo actual. 8. Fue el primer papa no italiano desde el siglo XVI. Juan Pablo II era polaco y no hemos tenido un papa italiano desde él. Benedicto XVI es alemán y Francisco es argentino. 9. Hablaba nueve idiomas con fluidez. Sabía polaco, latín, griego antiguo, italiano, francés, alemán, inglés, español y portugués. En su juventud estuvo familiarizado con unos doce idiomas. 10. Visitó 129 países durante su pontificado. Esto lo convirtió en uno de los líderes mundiales que más ha viajado en la historia y le hizo ganar el sobrenombre de papa peregrino. 11. Beatificó y canonizó a más personas que al resto de los papas que lo antecedieron. Juntos beatificó a 1.340 personas y canonizó a 483 personas. Esta cifra supera a todos los beatos y santos canonizados por todos los papas anteriores a él en toda la historia de la iglesia. 12. Fue un héroe de un cómic de Marvel en los años 80. Sí, has leído bien. Y no estaba solo. Santa Teresa de Calcuta y San Francisco de Asís también protagonizaron libros de historietas. 13. Es el cuarto papa que ostenta el título de El Grande. Aunque el otorgamiento del título no tiene proceso oficial y es solamente por el uso popular, solo otros tres papas en la historia han merecido tal honor. San León Magno 440-461 San Gregorio el Grande 590-604 y San Nicolás Magno 858-867 Dios te bendiga.